Nacido en Nueva York, un 22 de abril de 1904, Princeton era un hijo de un simple importador textil alemán. Ocupó el cargo de asesor de jefe en la recién creada Comisión de Energía de Estados Unidos. Él es conocido como el destructor de mundos y padre de la ya famosa bomba atómica. No fue él quien la creó, pero su liderazgo fue la que le motivó a los mejores científicos de la primera mitad del siglo XX a desarrollarla. Trabajó por seis años hasta conseguir la explosión de tal nunca antes vista. En 1940 tenía una reunión conversando con lo que su profesor le dice que estaba castigado y que no asistiría a la exposición de un científico que él admiraba. Y como venganza pone ese anulo en la sala del profesor, pero se arrepiente ya que el científico que admiraba estaba a punto de comerse esa manzana ya que tenía gusanos. El científico ya se había enterado de las notas de Oppenheimer y sobre su futuro. Unos años más tarde, un funcionario lo andaba buscando y le dice que él se va a encargar de un arma, va a una fiesta y no le gustó para nada la novia que tenía su hermano solo porque tenía pensamientos diferentes y además era rusa. Unos meses conoce a Katy, ella estaba casada y demuestra los terrenos que había heredado por lo que termina libociándose de su marido quedándose con Oppenheimer. Los del gobierno querían que terminara a fuerzas la bomba, así que darán todos los recursos posibles y con los terrenos que había heredado, los usan como base y construyen un pueblo y solo faltaban los científicos. Al principio todos decían que... ...le dice que no, que no quiere ser parte de esto porque sabe que estas armas matarán a miles de millones de personas. Pero Oppenheimer dice que si ellos no crean estas armas, otro gobierno tendrá la misma idea. Así que si ellos no son los cazadores, se convertirán en las presas. Al tener el grupo reunido, hacen una lluvia de ideas buscando una ecuación con la cual puedan crear el arma perfecta. Lo malo es que en una de las fórmulas había salido que si no hacen la bomba correctamente, el mundo entero morirá. Así que Oppenheimer vuelve a buscar a Albert Einstein y le muestra la fórmula que había hecho. Él le dice que no puede meterse en este tipo de trabajos, pero de todos modos le da su consejo. Lo malo es que uno de los científicos era un traidor, así que Leslie, o sea, el militar, buscar a Oppenheimer y le dice que es un imbécil, que uno de los suyos es un chivo expiatorio. Pero Oppenheimer dice que ninguno de su grupo lo es y que tenga más cuidado con lo que está diciendo. Y mientras se van, son reemplazados. Al final, en uno de los viajes, Oppenheimer se vuelve a encontrar con Jan. Ambos tienen momentos candentes y luego de unos días, ella se mata porque no podía más con esta vida, y esto afecta mucho a Oppenheimer. Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York. Podría ser el fin del Hombre Araña. Él se pone a llorar y le cuenta la verdad a Kathy. Ella le dice que no se enojará porque lo engañó, pero él debe ponerse sus bolas y seguir con su trabajo, porque si él no termina la bomba, Estados Unidos estará en riesgo. Oppenheimer reflexiona y sigue trabajando, así que lo siguiente es buscar un lugar donde explotar la bomba. Así que se reúne con los altos funcionarios y ellos le dicen que en unos cuantos días, si todo sale bien, bombardearán Japón, para ser específicos, en Hiroshima y Nagasaki. Lo dicen de una manera tan cruda que asusta. El día que iban a explotar la bomba, el clima no les favorecía. Así que a las 4.30 de la mañana del día siguiente, la lluvia termina y todo se prepara. Se tiran al suelo, buscan un lugar perfecto para que la bomba no les afecte y empieza el conteo. Al tocar el botón, la bomba estalla. Al tener la bomba lista, los militares empacan la bomba y se la llevan. Al regresar a la base, uno de sus amigos le dice que en unas cuantas horas o días la bomba llegará a Japón. Oppenheimer siente miedo y tristeza porque sabe lo que pasará. Así que al día siguiente, todos lo felicitan. Su esposa le dice que logró lo que se había prometido. Todos estaban alegres porque terminaron con los japoneses, ellos ahora les temerán y la guerra por fin concluirá. Oppenheimer no pensaba de la misma manera al ver cómo miles y cientos de millones habían salido afectados por su culpa. Quizás su intención no fue esa, pero al final logró lo que dijo hacer. Mientras todos lo felicitan, Oppenheimer seguía sintiéndose mal. Él da su discurso, habla con el presidente y le dice cómo se sentía, pero al presidente le valía, él solamente fue un medio y cumplió con su labor. El gobierno ya no lo necesita, así que el presidente le pide muy cordialmente que se vaya. Después, Oppenheimer decide ya no ser científico. Varios colegas le dicen que es un imbécil por haber llegado tan lejos para rendirse tan rápido. Así que todos, al ver esto, pensaban que él era un traidor, que uno de los suyos cambia fácilmente en un momento como este. Así que lo denuncian y nadie apoya a Oppenheimer, todos quieren que vaya a la cárcel y se le quiten todos los méritos que había ganado. Él niega y niega, y al final, para salvar a Oppenheimer, un amigo dice que él compartía información con los rusos, así que Oppenheimer sale libre. Eso no era todo, y pasando los años recibe otro mérito. Al reunirse con sus viejos colegas científicos que se habían retirado al inicio, ahora han vuelto a trabajar con el gobierno y han creado una bomba de hidrógeno. La película termina con Oppenheimer y Albert Einstein. Él le dice que cuando termine con su labor, el gobierno lo votará. Quizás él crea una bomba que destruirá el mundo, pero bueno, ya está hecho, ya nada puede cambiar lo que hizo. Oppenheimer cierra los ojos y se imagina el futuro que está y se imagina el futuro que vendrá, los avances tecnológicos, la muerte de millones y la destrucción nuclear, y ahí termina la película. No olvides que si te gustó este resumen de la película Oppenheimer, puedes dejarme un pulgar arriba y comentarme qué te pareció de Luna 10 y qué tanto te gustó este resumen. También puedes dejarme tus comentarios acerca de qué tanto calificas este resumen y cosas así. Comparte con todos tus amigos para que vean así más el canal y que YouTube recomiende más estos videos. Y además suscríbete. ¡Gracias!